Oración para liberarse de todo ataque del maligno. Compilada por el Santo Papa León III. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos que vengan en nuestro auxilio todos los coros de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones, virtudes, principados. Por medio de la intercesión de nuestra Madre la Virgen María, nuestra intercesora y abogada, decimos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén verbo que fuiste hecho carne. Que estuviste clavado en la cruz, que estás sentado a la diestra de Dios Padre, yo te pido, humildemente, por tu santo nombre. Ante el cual toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los abismos del infierno, que acojas las suplicas de aquellos que depositan toda su fe y confianza en ti. Te pido que preserves a esta criatura. Decimos el nombre de la persona. De todo maleficio, ya sea obra de malvado brujo o asedio del demonio y de los malos espíritus, para lo cual hago aquí la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es fuente de nuestra vida y manantial de nuestra salud, que es nuestra resurrección y es la caída fatal del espíritu maligno. Amén. Huid. 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 Yo os mando y os conjuro, seres del averno, larvas malditas, quienesquiera que sean, presentes o ausentes, bajo cualquier pretexto que seáis llamados, invitados, conjurados o enviados de grado o por fuerza, por amenaza o por artificio de hombres o mujeres perversos. Para habitar en esta criatura o para atormentarla, yo os conjuro a que la dejéis en paz, y os exijo, por pertinaces que seáis, que abandonéis ipso facto el cuerpo de esta criatura decimos el nombre. En nombre del gran Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios Padre. Por el Dios Hijo, por el Dios Espíritu Santo. Y principalmente por aquel que fue inmolado en Isaac. Vendido en Joseph, y que, siendo hombre, fue crucificado e inmolado como un cordero. De parte y con la autoridad de San Miguel, que os presentó batalla. Os venció y os dispersó, y en nombre de Dios. Uno y Santo. Os ordeno que bajo ningún pretexto hagáis daño al. Decimos el nombre de la persona por la cual estamos orando, sea en su cuerpo o en su alma. Ni por visiones, espantos, tentaciones o por cualquier otra forma. Así de noche como de día, dormido o despierto. Tanto si come como si ayuna, sea que obre naturalmente o de manera espiritual. Amén. Si sois rebeldes a mi voluntad, lanzaré sobre vosotros terribles maldiciones y excomuniones, y os condenaré. Con la ayuda de la Santísima Trinidad, al estanque del fuego eterno, a que seréis conducidos por el resplandeciente San Miguel Arcángel. Si alguien os ha invocado y os ha obligado por expreso mandato. Se rindiendo osculto de adoración y de perfumes. Sea por palabras mágicas o por la fuerza de ciertas hierbas, piedras o metales. Pergaminos o conjuros, ya sea valiéndose del agua, del fuego. Dal aire o de la tierra, o por cualquiera cosa que fuere natural o misteriosa. Temporal o eterna. Aun cuando se haya servido de un objeto sagrado. Y empleado los nombres y utilizado los caracteres secretos. Observando los días, horas y minutos. Aun cuando haya de por medio pacto tácito explícito con vosotros confirma de sangre y voto solemne, en el nombre de Jesús yo rompo, destruyo, anulo y aniquilo todas estas actuaciones y por el poder del Dios Padre, que ha creado todas las cosas, por la sabiduría infinita del Dios Hijo, Redentor de todos los hombres, por la bondad y pureza inmaculada del Espíritu Santo. Por el que ha cumplido la ley en su todo, que es, era y será siempre omnipotente Sagios, Santo, Atanatos, Dios inmortal, Llave, Jehová, Alfa y Omega, principio y fin de todo lo creado. Que todas las potencias infernales sean destruidas, que todas las fuerzas invisibles queden anuladas, que todos los demonios huyan despavoridos del cuerpo de. Decimos el nombre. Sobre quien hago el signo de la cruz, en la cual Jesucristo murió, y por la encarnación de todos los ángeles, arcángeles, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y de todos los santos que gozan de la presencia de Dios. Almas santas, que vivís al amparo de la iglesia, haced conmigo el homenaje a Dios Todopoderoso para que penetren hasta su trono como el humo del corazón del pez que fue quemado por orden del arcángel San Rafael. Desapareced, demonios, como el espíritu tenebroso desapareció ante la casta Sara. Que todas estas maldiciones os echen, no permitiéndoos aproximaros de ningún modo a esta criatura decimos el nombre. Que tiene la dicha de llevar sobre su frente el signo de la Santa Cruz porque el mandato que yo os hago ahora, no es el mío sino del que ha sido enviado del seno del Padre Eterno Cristo Jesús, a fin de anular y destruir vuestros maleficios, para lo cual sufrió muerte afrentosa en el árbol de la cruz. Él nos ha dado el poder de mandaros, tanto para su mayor gloria como para la utilidad y bien de los fieles que le aman. Por esto yo, amparado con el santo nombre de Jesucristo, os conjuro y ordeno que no os aproximéis a esta criatura decimos el nombre. Huid y desapareced a la vista de la cruz. El león de la tribu de Judá vence. Raza de David. Aleluya. Amén. 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 Amén.